¿Qué tal? Conmigo se encuentra la doctora Gioconda Gaudiano, ella es dermatóloga y hoy vamos a hablar, doctora, sobre el Día Internacional de la Sensibilización de las Personas con Albinismo. Doctora, una condición donde muchas personas son discriminadas, el albinismo, una enfermedad hereditaria. Sí, saludos a todos. Sí, el albinismo es hereditario, pero recesivamente. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decretó el día de 13 de junio de 2015 como el primer día de la sensibilización para las personas con albinismo, porque sobre todo en África son muy discriminados y resulta que los matan, partes de su cuerpo son utilizadas para pósimas de brujería, así que como se van a volver ricos y famosos, mutilan a muchos albinos. Así que el problema de discriminación y de muerte y de violencia con los albinos en África es tremendo. ¿Qué resulta? Que aquí en Panamá uno de los estudios que hizo una becaria de Fulbright es ver cómo tratan a través de la historia a los albinos de Panamá, que es muy interesante. Doctora, pero aquí en Panamá regularmente vemos los albinos, los de origen indígenas, regularmente con esta condición de albinos, pero cualquier persona podría tener esta enfermedad. Exactamente. El albinismo ocurre tanto en el reino vegetal, en el reino animal, han habido animales famosos en zoológicos albinos y en los humanos. Resulta que es una condición que afecta a uno en 20 mil personas aproximadamente en todas las razas, pero entre los gunas panameños es la incidencia mayor en el mundo, porque ocurre en uno en 160, 200 personas, o sea que la incidencia es altísima. Y por ser una comunidad pequeña que vive en islas aisladas, las personas notan más y tienen más conocimiento de los albinos. ¿Pero por qué da esta enfermedad, doctora? Bueno, es porque los gunas se casan entre ellos mismos. Por muchísimos años tenían prohibido incluso que un cuna se casara con un extranjero. Incluso se casan dentro de su misma isla. Así que esa es la razón. Otra situación que se da, doctora, es que el albinismo también se confunde mucho con las personas con vitíligo. No es lo mismo, pero también estas personas son discriminadas. Mira, en realidad todas las enfermedades de la piel sufren discriminación. En los tiempos bíblicos, la lepra eran aislados, la psoriasis, digo, todas las enfermedades de la piel las personas tienen temor a que se les pegue, pero el albinismo es una enfermedad congénita y no se pega. Bien, también vemos discriminación en personas que tienen no solo albinismo, tienen vitíligo u otras enfermedades de la piel que son discriminadas a nivel social, a nivel educativo, a nivel también de salud. ¿Por qué sucede poca información entre la sociedad? Definitivamente. Necesitamos que se involucren tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación en los casos de albinismo, porque uno de los problemas serios que tienen es la pérdida, que tienen muy poca visión. Ellos son considerados legalmente ciegos, necesitan estar sentados muy cerca del tablero, son muy inteligentes, pero al tener problemas serios de visión, eso les dificulta el aprendizaje. Y en la piel, pues, por ser muy blanco, estar viviendo en una isla tropical, ¿cuál es el problema? El cáncer de piel. La mayoría de los albinos mueren de cáncer de piel, desgraciadamente. O sea que no tenemos, y esto es lo interesante de tener un día internacional de concienciación del albinismo, porque es una plataforma para que se revisen esquemas. Necesitamos que el sistema de salud nombre un dermatólogo en las islas de San Blas, para que vaya de isla en isla y detecte el cáncer de piel, incluso antes que se forme, cuando es precáncer. Porque los jóvenes comienzan a tener lesiones precancerosas a los 12, 14 años. Así que es muy importante el tratamiento temprano. La educación. Yo he llevado en innumerables ocasiones ropa protectora a los niños. Le llevo y resulta que a la siguiente semana voy y tiene una ampolla de este tamaño en la espalda. O sea que no es solo ir, sino que cómo se implementan en el tiempo las políticas de salud y que las personas comiencen a tener cambios de hábitos. Que si ya nosotros en la ciudad uno da las charlas a los niños, a las personas, a los adultos, y no hacen cambios de protección solar, ahora imagínate con una calor extrema en una isla tropical y donde todo el mundo quiere ser igual a los demás. Así que quieren hacer igual que los otros niños y comienzan a tener actividades al aire libre. De forma preventiva, ¿cuáles son algunas de esas recomendaciones dermatológicamente hablando que deben tener estas personas con esta condición? La número uno es la ropa protectora, que es la más adecuada. Mangas largas, sombrero, anteojos oscuros. Esa es la número uno. Porque la número dos es el protector solar, que lo que lo dificulta es el costo. Ya en Panamá el costo es altísimo para una persona, así que ellos que tienen recursos limitados es muy, muy alto. Así que cuidado de los ojos, cuidado de la piel es sumamente importante. Bien, gracias doctora por estos comentarios. Ya saben, crear conciencia a estas personas que tienen esta condición de salud y por supuesto no discriminarlas.